Tengo dos fuentes de luz en 90 grados, una vertical completamente y la otra horizontal completamente. Con estas dos fuentes de luz estoy generando dos sombras, una hacia el techo y otra hacia la pared. Hacia la pared me encuentro que tengo un rectángulo bastante alargado, que es de la que viene, o lógicamente, en horizontal. Y de la que, fuente de abajo, proyectada en el techo, tengo un círculo. Y entonces, podría tener una esfera, ¿no? Podría ser la de una esfera, esta de ahí arriba, y de un cuadrado o un palo o algo así, esta de aquí. Bueno, lo que realmente es, es un cilindro. Vale, y ahí tenemos la sombra paralela y la sombra etala. Con lo cual, yo estoy al 100% seguro, si yo pudiera mirar solamente aquí, yo diría que esto es un rectángulo. Y solamente puedo mirar aquí. Y hay gente que tiene ojos en la parte superior de la cabeza, o pueden girar el cuello hacia arriba. Y entonces verán esto, pero no pueden ver lo otro, porque no pueden girar hacia abajo. Entonces, sobre un mismo objeto, unos dirán que es un círculo, y otros dirán que es un cuadrado, cuando realmente es un cilindro. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Yo puedo apostarme la vida a que lo que estoy viendo es un cuadrado, y si la otra persona no está viendo esto, un rectángulo. Si la otra persona no está viendo esto, el único que está viendo eso dirá, no, 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 tú estás equivocado. Bueno, la sombra es de una esfera, un círculo, una esfera es tridimensional. Imaginemos que somos animales que solo conocemos las dos dimensiones como en el mito de la caverna. Entonces aquí ya es nuestra propia realidad, porque vivimos en estas dos dimensiones en el mundo de las sombras. Y para nosotros esto será algo, le pondríamos el nombre de círculo, y a esto le pondríamos el nombre de rectángulo, algo con cuatro lados. Entonces, no es que sea cuestión solo de perspectiva, sino que esto afecta a todo, porque yo me puedo sentir heterosexual, imaginemos que esto es heterosexual, y esto es homosexual. Y tú te puedes sentir homosexual, heterosexual, y las sombras pueden seguir variando en tanto en cuanto esto vaya inclinándose. Si esto lo voy inclinando, va cambiando y ya, por lo menos, cambia en la longitud. Entonces ya no sería la misma, las formas serían al final infinitas. ¿Qué pasa? Pues que en la identidad sexual, por ejemplo, puede haber panasexual, asexual, homosexual, bisexual, heterosexual, y todo lo que quieras sexual. Todo estaría, serían las sombras, pero al final estaría incluido en la dimensión del cilindro, que sería la sexualidad. Entonces, ¿qué más da esto y lo otro y tal? Hablamos de sexualidad, que eres asexual, sigues siendo parte de la sexualidad. Serías como un no sombra en un momento dado. Pero es que así es con todo en la vida. Yo me puedo sentir cuadrado, y el resto de la gente me verá círculo. Y dirá la gente, pero a mí me da lo mismo como tú te sientas, yo te veo círculo. Y dirá, bueno, a mí me da lo mismo como tú me veas, yo me siento cuadrado. Entonces, ¿qué más da? Si al final es que hay alguien que no entiende una perspectiva o una dimensión superior. Si nos movemos en estas dos dimensiones únicamente, jamás entenderemos que estas sombras pueden ser muy diferentes, según el ángulo podría tener infinitas. Porque de los 360 grados de... Aunque fueran 180 y aunque fueran 90, ahora mismo lo tengo en 90, entre 0 y 90 grados hay infinitos. No grados, hay 90 grados. Pero luego entre los minutos y segundos tenemos infinitas. Con lo cual siempre variará un poquito la sombra sin haberse modificado en absoluto el objeto original. Que es lo que la gente no acaba de comprender cuando no se abstrae y va a una dimensión superior. Porque son incapaces de entender una dimensión superior porque se están peleando en las de las sombras. Y así va todo en la vida. Mientras la gente no sea capaz de abstraerse y entender que un mismo objeto, que es una dimensión, puede estar representada en infinitas formas en una dimensión menor, porque la proyección de una dimensión superior, es decir, tres dimensiones, sus proyecciones en dos dimensiones son prácticamente infinitas. ¿Qué pasa con la cuarta dimensión? Pues que lo que vemos luego en tres dimensiones es la cuarta dimensión, que es lo que vivimos es la proyección de la cuarta dimensión. Entonces, ¿cómo vas a la cuarta dimensión? Pues habrá que abstraerse y salir de ella. Porque si yo solamente veo esto o esto, si no me abstraigo y voy a una dimensión superior para poder comprender las tres dimensiones, jamás vería que esto es un cilindro que podría moverme para un lado y para el otro. En este caso, en el que solamente muestro qué es lo que está sucediendo con la sombra, se puede ver que parece que en la sombra se va alargando, se va cortando, también va cambiando y según se va moviendo el cilindro va cambiando por completo la forma de las sombras. Entonces, el círculo pasa a ser como una nube y diferentes cosas, incluso casi hasta un cuadrado a veces, un rectángulo. Lo mismo ha pasado con el rectángulo. El tema está en que solamente estoy moviendo uno de los tres elementos, por lo menos. Hay varias variables. Una sería la luz, porque si muevo la luz también cambia la sombra. Otro es si cambio la disposición del objeto en tres dimensiones y que lo puedo o rotar un poquito, desplazar un poquito, desplazar sobre sus ejes y con todo esto la proyección va a cambiar radicalmente. Donde las proyecciones serían infinitas en cuanto a lo que quieras, sentimientos, razonamientos, pero no tenemos en cuenta que hay variables ocultas, que es que hay otra dimensión donde es solamente un único objeto tridimensional que se llama cilindro y nosotros lo conocemos. Pero en la cuarta dimensión, si obviamos la del tiempo o nos vamos a la quinta y hay otros elementos quintidimensionales que no podemos llamarlos de ninguna manera porque no conocemos esa dimensión. Entonces, simplemente porque es desconocido no quiere decir que no exista y podemos llegar a ver proyecciones y podemos sentir saltos multidimensionales de alguna forma a través de la conciencia que abarca todos los sentidos que conocemos y los que se desconocen. Y algunos de los sentidos no han sido descubiertos por la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!